El próximo martes a las 7 de la noche se va a realizar un programa sobre poesía en la emisora comunitaria de Moca, en los 98.9, que buscan el día 98.9, ahí se va a hablar mucho de poesía. Por acá tenemos, Pedro Ovalles, nació en el Distrito Municipal de Monte de la Jalwa, Moca, provincia de España, República Dominicana, el 1 de agosto de 1957. Ovalles tiene una maestría en gestión y administración de centros educativos y un mostrado en esa misma especialidad, ambas por la Prodificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago de los Caballeros de Camaña. Además posee una licenciatura en Educación, Mención Letras, por la Universidad Federico Enríquez y Carvajal, recinto de Moca, de la cual fue lecano de la Facultad de Letras. Ha sido profesor de lengua y literatura en varias universidades. Textos poéticos suyos aparecen en varias antologías. Antologías de poetas mocanos, antologías de la temer y su lado, Juego de Imágenes, la nueva poesía dominicana, Voces del Valle, entre otras más. Figura en todos los ficcionarios de literatura dominicana, como el de Franklin Gutiérrez y el de Cándido de Ongo. Ha merecido premios y menciones de honor en varios concursos literarios, nacionales y regionales. Ha publicado ocho poemarios. Retorno de Sueños, en 1967. Dulce Sicilio, en 1991. Siempre Tú, en 1995.